Hoy, 24 de octubre, durante la emisión de Venga la Alegría, Fernando del Solar anunció que, debido a una serie de complicaciones con la salud de su hígado, deberá abandonar el programa por un tiempo. Para dar inicio al emotivo momento, Sergio Sepúlveda llamó a todos los conductores a la sala, les pidió que se acercaran y les dijo que tenían que estar juntos. Pues Fer tenía que realizar un anuncio sumamente importante. Para comenzar con su mensaje, Fernando del Solar afirmó que, desde hace varias semanas, había notado ciertos cambios en su físico, ya que estaba bajando de peso de una forma normal, por lo que decidió ausentarse de la producción el lunes y el martes para visitar a su médico de cabecera. El conductor reveló que, al principio, tenía muchísimo miedo de que el cáncer hubiera regresado a su cuerpo, pero que, luego de varios análisis, sus doctores le dijeron que afortunadamente dicha enfermedad no había vuelto. Asimismo, Fernando del Solar aseguró que, su médico le explicó que, el problema que, lo está afectando en la actualidad se encuentra en su hígado. Pues, este no está absorbiendo los nutrientes de la comida de forma normal, lo que explica por qué, ha disminuido tanto su peso corporal. Fer mencionó que, el padecimiento que tiene es totalmente curable, y que, de hecho, lo único que tiene que hacer es reducir su carga de trabajo, relajarse, modificar sus hábitos alimenticios y pasar una temporada de descanso. Luego, Fer afirmó que, aunque deberá ausentarse de Ben a la alegría, en realidad nunca se irá del todo del matutino, pues, los ejecutivos del programa y sus compañeros siempre lo han apoyado y se han convertido en parte de su familia. Además, el conductor dijo que, en cuanto todo se solucione, y su salud se recupere, volverá al matutino, pues, no desea abandonarlo nunca. En el momento en el que Fer terminó sus palabras, el ambiente del foro cambió y se llenó de nostalgia. Pues, inmediatamente, el resto de los conductores de Ben a la alegría, aprovecharon la ocasión para externarle sus buenos deseos, decirle lo mucho que lo admiran y prometerle que siempre tendrá un sitio en el matutino. ¿Qué opinas? ¿Crees que Ben a la alegría será lo mismo sin la presencia de Fernando del Sol?